La primera lectura del día de hoy está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15. Si hacemos memoria, son ya varias semanas que llevamos con esta primera carta a los Corintios. Y hay una razón. Resulta que los Corintios, es decir, los cristianos habitantes de una ciudad griega llamada Corinto, la cual por supuesto existe todavía, es un puerto, los Corintios, la comunidad de cristianos de Corinto, fue una comunidad muy complicada, una comunidad problemática, con numerosas, digamos, dificultades, estoy tratando de ser caritativo, pero también con numerosos dones. Podríamos decir, es la manera como yo imagino, otro tendrá otra imagen, pero la manera como yo imagino a Corinto es como una especie de jardín tropical donde hay de todo. flores hermosísimas, árboles robustos, pero también serpientes venenosas y también plagas y también arañas ponzoñosas y alacranes, pero mariposas bellísimas. Corinto era como una explosión de vida donde había de todo. Eso es Corinto. Y el trabajo de Pablo es el trabajo como de un jardinero que tiene que decir, mira, por aquí sí, por aquí no, cuidado con esto, esto cultívenlo, esto cuídenlo, eviten esto. Pero son tantos los consejos que tiene que darle San Pablo, son tantas las recomendaciones, que esas recomendaciones se han convertido en una bendición para nosotros. Es decir, nosotros cristianos del siglo XXI, salimos ganando. A nosotros nos ha aprovechado mucho que la comunidad de Corinto haya sido tan difícil, porque eso le obligó a San Pablo a abordar tantas y tantas cuestiones y por lo tanto a regalarnos torrentes y torrentes de doctrina bella, sana y santa. Por ejemplo, uno de los temas que él trata, si al final de la carta es el que ha aparecido el día de hoy. Pablo, así le pareciera absurdo a quien le pareciera absurdo, habla con claridad de la resurrección, pero no sólo de que Cristo ha resucitado. Si tú recuerdas, Pablo, cuando estuvo predicando en Atenas, recibió burlas precisamente por el tema de la resurrección. Por allá, hacia la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos a Pablo predicando en Atenas. Atenas que se había enorgullecido de contar con las enseñanzas de grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Y en esos mismos lares estuvo el apóstol Pablo y entonces Pablo echó un discurso muy bonito, muy bello, pero apenas llegó al tema de que Cristo había resucitado, le soltaron la risa. Para los griegos era risible el tema de la resurrección. Los corintios, sin embargo, habían avanzado en su fe, de hecho, tuvieron el beneficio de tener como predicador principal durante un año y medio a San Pablo. Yo no me imagino lo que es tener a San Pablo un año y medio. ¿Cuánto, cuánto bien pudo hacerles? Pero durante ese año y medio no alcanzó a resolver todo, por lo visto. Y entonces había gente que decía, bueno, sí admitía la resurrección de Cristo, aunque algunos dudaban, pero luego otros decían, bueno, pero ¿cómo así que nosotros también vamos a resucitar? Eso es parte de la fe, parte de la fe cristiana y católica. Nosotros decimos en el credo, creemos en la resurrección de la carne y la vida eterna. Y la resurrección de la carne no es la resurrección de la carne de Cristo, esa ya sucedió. Creemos que nosotros resucitaremos y eso como que es hasta cierto punto más difícil de creer. Y lo que viene a afirmar San Pablo es, mira, en el misterio de nuestra, nuestra, la nuestra resurrección, hay una continuidad y hay una discontinuidad. La continuidad significa que ese que va a resucitar eres tú mismo, soy yo mismo. Pero la discontinuidad es no le pidas datos a tu imaginación. Ningún programa de computador, ninguna simulación de Photoshop, nada puede describirte qué es la gloria de Dios habitando en un cuerpo humano. Nadie te lo puede describir. Y Pablo hace esta comparación que a mí siempre me ha parecido absolutamente magistral. Si a ti te presentan, por ejemplo, una semilla de naranja, tú nunca has visto árboles, tú has vivido encerrado en una habitación, nunca has visto ni por revista, ni por libro, ni por televisión, ni por internet, has visto lo que es un árbol. Y te presentan una semilla, por ejemplo, de un árbol de naranja y te dicen, mira, de aquí salen las naranjas. Dime qué esfuerzo de imaginación te podría llevar a ti desde una semilla hasta un árbol. ¿Tú con una semilla podrías imaginar lo que es un árbol? Si nunca has visto un árbol, no tienes manera de imaginarlo. Entonces, propiamente, lo que Pablo dice es, mire, 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 callen esa imaginación, aplaquen esa imaginación y dejen que Dios sea Dios. Sepan que Dios va a hacerlo. Sepan que ustedes son llamados a eso. Cultiven la gratitud, cultiven la alabanza y sobre todo, cultiven la fe. Pablo de Tarso, gracias.